¡Yee! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nuestra primera lección se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 20 versículo 22 hasta el 42 Allí tendremos nuestra primera lección del día de hoy Lucas capítulo 20 versículo 22 hasta el versículo 42 Ya están los pastores, ministros listos, preparados para predicar esta maravillosa palabra La lectura la tendrá nuestro hermano evangelista internacional Lester Noriega, adelante Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nos es lícito dar tributo a César o no Mas él comprendiendo la astucia de ello les dijo ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron De César Entonces les dijo Da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna Delante del pueblo Sino que maravillando de sus respuestas callaron Padre te damos gracias Hemos leído tu palabra Háblanos en esta mañana Señor En esta primera lección, la primera enseñanza Dios mío en la voz de nuestro pastor Juan Rafael Uque De los pastores y ministros que nos van a ayudar a ministrar tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén y Amén Que Dios nos bendiga Que bueno que Dios nos da el privilegio a nosotros de estar aquí en los matutinos Y ustedes que están en su casa que siempre están pendientes de cada una de las enseñanzas Ok, estamos ubicados ya en el libro de San Lucas capítulo 20 Y vamos a ubicarnos en el versículo 22 Hay una pregunta aquí que dice ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Los fariseos, los escribas Estaban buscando de alguna manera Y los sacerdotes también estaban buscando de alguna manera Cómo agarrar al Señor Jesucristo y acusarlo de algo El diablo, la Biblia dice que anda con león rugiente buscando a quien devorar Satanás no duerme Ese anda es pendiente a ver cómo hace para acusar a los hijos de Dios Menos mal que le va a llegar un día En que el acusador, que es el diablo, que el Señor lo reprenda El que le pone trampa al creyente para verlo caer Bueno, un día ese caballero lo va a atar mi Señor Pero bien atado hermano, bien atado Y lo va a lanzar al lago que arde con azufre y fuego Fuego y azufre Un lago, un lago de puro fuego Imagínese usted Lo que es un lago de puro fuego Es como si nosotros viéramos el lago de Maracaibo Y que el lago de Maracaibo se convierta en fuego Y azufre Hermanos, queridos, tiene que ser algo tremendo Tremendo Y ahí va a ser lanzado el acusador Satanás siempre anda buscando a ver A ver cómo nosotros nos descuidamos Para agarrarnos con palabritas Con alguna, una, cualquier cosita Para acusarnos Y aquí pues esta gente Estaban siguiendo al Señor Porque ellos no sabían cómo hacer Qué estrategia utilizar Y entonces se pusieron de acuerdo Para mandar unos espías Unos espías Que se metieran entre los discípulos del Señor Que se metieran como si fueran creyentes Como si fueran evangélicos Como si fueran seguidores de Jesús Pero era con el propósito De buscar la manera Cómo acusarlo Cómo agarrarlo en alguna falla La Biblia dice que nosotros tenemos Cuán nube de testigos Alrededor nuestro Que sabemos que algunos están Que son los ángeles Para acompañarnos Para protegernos Pero también hay unos enemigos Que siempre están pendientes de nosotros Cómo andamos nosotros Qué hacemos Todos nos están chequeando Hay personas que dicen No, yo hago cualquier cosa aquí Yo me voy para Estados Unidos Y eso nadie lo sabe Yo me divorcio aquí Voto a mi mujer La voto lejos Y yo, mire Me voy para los Estados Unidos ¿Quién va a saber lo que yo hice aquí? Ay, hijo No hay secretos delante del Señor No hay donde esconderse Así hizo un caballero aquí Que llegó E hizo su barra ganada acá Y se fue Y que a predicar en Estados Unidos Cuando de repente está predicando En una iglesia Tremendo mensaje Cuando ve A una persona que llega Que iba a pensar Él Y entonces Cuando se baja Le dice Hermano ¿Cómo yo iba a pensar Que te iba a encontrar aquí? ¿Y dónde? No, yo soy de allá De tu pueblo Donde tú vienes ¿Cómo va a ser? Sí, yo soy de allá Sí, supe el problema Que tú tuviste Hermano No hay nada oculto Que no salga a la luz Así que No hay donde esconderse Satanás anda Buscando a ver Cómo nosotros Cómo nos pone alguna trampita Por ahí Para después acusarnos Hace como Aquel caso Que oí una vez Acerca del niño Del niño Que el papá Había comprado Unos patitos No sé si eran Americanos O franceses No sé de dónde eran Lo cierto es que Había un patito Muy bonito El patito Y entonces El hijo Un día Estaba con su bondita Una flechita Que llamamos nosotros Pero es una onda Fonda ¿Eh? Onda Fonda Fonda Y entonces llegó Y salió Y entonces Llegó y se consiguió El patito Y él empezó A practicar Con el patito Y lo mató Mató el patito ¿Qué hizo él? Llegó Y abrió un hueco Y se puso A enterrar el patito La hermana de él Carmencita Lo está viendo Ella dejó Que lo enterrara Eso hace el diablo Que el señor Lo reprenda Lo dejó Que lo enterrara Y después Entonces Le llegó Ay Pedrito Te pillé ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Tú mataste el patito De popa? Yo Yo te vi Tú lo enterraste Y dice Ay Carmencita No digas nada Mi papá Me va a matar Palo No digas nada Por favor Mira yo hago Todo lo que tú digas Todo lo que tú me pidas Yo lo hago Y Carmencita Bueno está bien Está bien Con esa condición Yo no voy a decir nada Cuando llega a la casa La mamá le dice Carmencita Por favor Lave los platos Entonces le dice Carmencita Pedrito A lavar los platos Yo Yo no lavo platos Pedrito Lave los platos Acuérdate Lo que tenés Por ahí Escondido Si, si, si Yo voy Y empezó A lavar los platos Ok Y ahí Después La mamá Le dice Carmencita Por favor Hay que arreglar El asunto De las camas Hay que extender La cama Y le dice Carmencita Pedrito Hay que arreglar Las camas Yo Pero como Todo yo Todo yo Pedrito Acuérdate Del patito Está bien Está bien Iba ya Hermano Totalmente Que lo tenía De cuadrito Al pobre Pedrito Llegó un momento Que Pedrito Dio No yo no aguanto esto Yo no aguanto esto Y el papá Había salido Para el pueblo En un caballo Y Pedrito Se fue Dio No Yo no aguanto más esto Yo voy a encontrarme Con mi papá Se fue por el camino A pie Por allá Se sentó Un palo ahí En la vía En la carretera En el camino Y esperando al papá Cuando viene el papá Y el papá le dice Hijo ¿Qué haces tú aquí? Le dice Papayito Quiero confesarle Un pecado Un pecado Pedrito Para eso me ha esperado aquí ¿Por qué no me esperaste En la casa? No yo quería encontrarlo A usted en el camino Lo que pasa es que Ya en la casa estaba El diablo Que lo acusaba Entonces Bueno cuéntame hijo Entonces le dice Papayito ¿Usted se recuerda Aquel patito Que usted trajo No sé de dónde De Francia No sé de dónde Parece que era un pato suizo Entonces Llegó Sí hijo Sí yo me recuerdo ¿Usted se recuerda Que Que Dijimos que se había muerto? Sí, sí Yo recuerdo Se murió mi patito Yo lo quería mucho No, ese patito No se murió Así Fui yo Que lo maté Hijo Hijo ¿Cómo? Tú lo mataste ¿Cómo lo mataste? No papayito Yo estaba practicando Con mi fonda Y le metí una pedra Y usted murió Y yo lo enterré Y yo quiero llevarlo a usted Para que vea Dónde lo enterré Entonces Si me va a pegar Májeme a palo aquí Pégueme duro aquí Pero aquí en el camino Pégueme duro Entonces El papá le dijo No hijo No te voy a pegar Gracias por haber confesado Tu falta Vamos a ver Sí lo llevó allá Cuando llega a la casa Entonces La Carmencita Quería seguirlo manejando Hicieron una fiesta Y entonces La mamá dijo Bueno hay que recoger Toda la basura Carmencita Por favor Entonces Carmencita Le dijo a Pedrito Pedrito Hay que recoger la basura Le dice Pedrito Yo no Te mandaron Fue a ti Pedrito Te lo digo Por última vez Díganle Todas las veces Que usted quiera Porque yo no voy a limpiar Entonces Llegó Y Te voy a acusar Me acúseme pues Vaya de mi papá Y díganle todo Díganle todo El hombre estaba El muchacho estaba arrestiado Cuando llegó La muchacha Carmencita Que hace las veces El diablo Llegó donde el papá Papáito Usted sabe Usted recuerda El patito Si hija Mi hijo Me dijo Que lo había matado Bueno Que se va a hacer Ah no Carmencita Se puso muy brava Que es lo que Les quiero decir Que el diablo Anda como León Rugente Buscando a quien Devorarse Si usted se descuida Esos patitos Es el pecado Es el pecado oculto Pero el diablo Lo está viendo Y el diablo Se le va a convertir En un acusador Permanente Y cuando usted Va a orar Le dice el diablo Que vas a orar Tú hipócrita Si tú eres un farsante Tú no eres evangélico Y empieza el diablo A atacarlo Hasta que usted Y yo No confesamos Nuestro pecado Siempre Satanás No va a tener De cuadrito Que el señor Lo reprenda Nos es listo A dar tributo A César O no Que podía decirle El señor El señor No le podía decir Bueno no no Este No le den nada No le den Mas el Comprendiendo La astucia De ello El señor Lo sabe todo Mas el Comprendiendo La astucia De ello Le dijo Por que me tentáis El trabajo Del diablo Es tentar Jesucristo Nos prueba Pero Satanás Pone la tentación Hay mucha diferencia Entre la prueba Y la tentación Dice Mostradme La moneda De quien Tiene La imagen Y la inscripción Y respondiendo Dijeron De César Hermanos Queridos Lo querían Era trampearlo Querían Era embromarlo Pero El señor Que se la sabe Todo Él se dio cuenta Esto es lo que viene Se muestra Ay Usted es muy Usted es muy bueno Ustedes empezaron Con palabras Muy bonitas Así llega El diablo El diablo Le llega a usted Con palabras Muy suavecitas Y le dice La novia Al novio No si tú No lo vas a ver Nadie Entre tú y yo Nada más Tranquilo Le dice El loco El novio A la novia Le dice No eso Eso va a quedar Entre nosotros Nada más No sabiendo Que el diablo Lo está viendo Y Dios También Lo está viendo Y Dios No es cómplice De nadie De repente Lo hicieron Tan escondidito Por allá Onde nadie Los viera Y de repente La muchacha Sale con una barriga Pero ¿Qué pasó? Le dieron un beso Y se le hinchó La barriga Hermanos Queridos El diablo Lo que quiere Es que nosotros Nos resbalemos Para después Acusarnos Que el Señor Lo reprenda Mostrame la moneda ¿Qué es lo que tiene ahí? ¿Cuál foto tienen ahí? ¿Qué incinería? Bueno La de César Hermanos Queridos Siempre Satanás Procurará Todo de todas Maneras Ver cómo nosotros Caemos en la trampa Pero el Señor Dice en la Biblia Que Él Se fue Jesucristo Se fue Dios Pero les voy a enviar El Espíritu Santo El cual Os guiará A toda verdad Y ese Espíritu Que está en nosotros El Espíritu Santo Nos hace entender Nos hace discernir Cuando viene el diablo Disfrazado A querernos engañar Una vez Una mujer Llegó Yo estaba predicando Terminé de predicar Y entonces Me estaba agarrando Por la mano Para llevarme para atrás De la plataforma Quiero decirle algo Que el Señor Reprenda al diablo Dígamelo aquí mismo Siempre Satanás Procure Eso era cuando Yo era bonito Pero ahora No soy tan bonito Pero Si es importante Que nosotros Nos cuidemos Amén Porque recuerde Satanás Anda viendo A ver Que nosotros Hacemos Si hacemos Lo bueno Satanás Relincha Como un caballo Viejo Pero si hacemos Lo malo Entonces Satanás Se re Ahí está Y esto Que son los Siervos de Dios Esto que son Las siervas Del Señor Como le parece Que el Señor Reprenda al diablo Y a toda la diabla Paría Que Dios me le bendiga Y que Dios me lo guarde Amén Y Que Dios me le bendiga Saludos nuevamente a todos los que nos están viendo y escuchando Bien Bien Tenemos una Pregunta interesante Que Estas personas le hacen al Señor Jesucristo Ellos lo están haciendo con una mala intención Sin embargo La pregunta tocó el corazón del pueblo Ya que Ellos estaban cansados de Pagar tributos a César De pagar sus impuestos Entonces Al ellos hacer esta pregunta Al Señor Jesucristo De que Si es lícito dar tributo a César O no Estaban comprometiendo La respuesta del Señor Jesucristo Con el corazón del pueblo Sin embargo el Señor Jesucristo Da una respuesta sabia En el verso 25 Y dice Entonces Les dijo Da a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Verso 26 dice Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna Delante del pueblo Sino que maravillados De su respuesta Callaron Estos fueron los principales sacerdotes Y los escriba Fíjese que el Señor Jesucristo Aprovechó la pregunta De la mala intención De estas personas Aprovechó esa pregunta Para dar una lección Muy interesante Él les estaba mostrando Al pueblo Que no solamente Por ser creyente O servidor de Dios Van a apartarse De las leyes gubernamentales De aquellas leyes Que los gobernantes Están dejando al pueblo Él les dice Da a César Lo que es de César Hay personas Que se entregan Al Evangelio Entonces ya no quieren Pagar la luz Ya no quieren pagar el agua Ya los que tienen vehículos No quieren pagar Sus impuestos trimestrales Porque el reino de ellos No es de esta tierra Sino del reino De los cielos Ellos están confiados De que van a ir al cielo Entonces ya no tienen Nada que hacer En esta tierra Pues si usted no tiene Nada que hacer En esta tierra Olvídese de las arepas Entonces también Olvídese del arroz Con la caraota Del espagueti Con la caraota Y espere que venga Comida del cielo Que venga el maná del cielo Y lo alimente El Señor Jesucristo Aprovechó Como le dije hace un momento La pregunta La mala intención De estas personas Para dar Una lección importante A nosotros los creyentes A los que seguimos a Dios Hay personas que se entregan Y tienen una deuda vieja Una deuda de años Pero entonces Reconocen al Señor Jesucristo Y quieren olvidarse De la deuda Amigo No se olvide de la deuda Usted Debía esa plata Entonces tiene que darle La plata A quien se la debe No se esconda O no le diga No, eso fue en el viejo hombre Ahorita soy una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Si, el versículo Es muy bonito Y muy interesante Para tener Una nueva manera de vivir Sin embargo Usted tiene que pagar la deuda Hay borrachos Que se entregan Y le deben al cantinero Y dicen No, yo no le voy a dar La plata al diablo Que se la pague otro Mire, usted tenía esa deuda Con ese hombre Cancela la deuda Y apártese del mal Siga la paz Consiga la paz Y sígala El Señor Jesucristo Le respondió Da a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Nosotros tenemos que entender Que también al Señor Tenemos que darle Lo que le corresponde Nosotros vamos a darle Al Señor Lo que le corresponde Y a los gobernantes Lo que le corresponde Nosotros nunca tenemos Que separar Una cosa de la otra Nosotros como venezolanos Tenemos Nuestros deberes Acá En nuestra nación De pagar nuestros impuestos Hace un momento Le dije Hay personas Que tienen su medidor De luz Y entonces no quieren Pagar la luz Pero como exigen Cuando se va la luz Como se molestan Como se ponen bravos Y dicen Ay este gobierno No sirve para nada Que no sirve usted Que no está colaborando Con el servicio eléctrico De nuestra nación Se le va el agua Y usted no está colaborando Con ese servicio Que en nuestra nación Gracias al Señor Nos llega gratuitamente Usted no está colaborando Entonces En nuestra propia nación Con los impuestos Que debe pagar Sobre la renta No está colaborando Y esas son leyes Que están en nuestra constitución Y nosotros como venezolanos Tenemos que cumplir Nuestros deberes Para después reclamar Nuestros derechos Es muy bonito Reclamar derechos Pero si no se cumplen Los deberes ¿Cómo usted va a tener moral Para poder reclamar Esos derechos? El Señor Jesucristo Está dejando bien claro Da a César Lo que es de César Y da a Dios Lo que es de Dios Vamos a cumplir con Dios Lo que le corresponde a Dios También le corresponde Los diezmos Las ofrendas Que nos congreguemos Que vayamos a vigilia Que hagamos ayunos Que asistamos A los matutinos Eso es darle a Dios Lo que es de Dios Sin embargo No tenemos que separar Tampoco las leyes gubernamentales Que están inscritas En nuestra constitución Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien Seguimos ahora Con La otra parte Otro párrafo Donde dice La pregunta Sobre la resurrección Corresponde Lucas capítulo 20 Versículo 27 Y el versículo 28 Vamos a hablar Acerca de la resurrección Hay gente que no cree En la resurrección Prefieren creer En la reencarnación Que van a reencarnar En animales En un gato En un perro Bueno En una vaca En tantas cosas La gente se mete Bromas en la cabeza Que no aparecen en la Biblia Por eso es importante Que nosotros Atendamos lo que Dios dice A través de la palabra Aquí en la Biblia La Biblia es el libro de Dios El autor de la Biblia Es el mismo Señor El mismo Dios Aunque mucha gente Reproduzca y reproduzca el libro El autor sigue siendo El mismo El Señor Dios Todopoderoso Desde Génesis Hasta Apocalipsis Usted no puede Comenzar a hacer Parcelas de algunos versículos Para sacar doctrinas No, no, no Vamos a escudriñar La palabra del Señor Desde Génesis Hasta Apocalipsis Y nos daremos cuenta De lo grande Que es el Señor Y vamos a abrir Nuestros ojos A la realidad De lo que Dios quiere Para nuestras vidas Dice el versículo 27 Del capítulo 20 De Lucas Llegando entonces Algunos de los saduceos Los cuales niegan Haber resurrección Le preguntaron diciendo Maestro Moisés nos escribió Si el hermano De alguno Muriere teniendo mujer Y no dejare hijos Que su hermano Se case con ella Y levante descendencia A su hermano Esta gente Solamente creían En los escritos De Moisés Ellos Se habían Parcializado Solamente Con lo que Moisés Había escrito Y entonces Aquí le hacen Una pregunta Al Señor Diciéndole Maestro Ayer aprendíamos Por el hermano Eduardo Silva Que cuando uno Se acerca a un maestro No debe acercarse Creyendo que uno Sabe más que el maestro Si uno está reconociendo Que esa persona Es maestro Venga para aprender Y él explicaba Que él es un gran Bandolista Pero se acercó A uno que lo reconoció Que era mejor Bandolista que él Y le dijo Maestro bandolista Yo necesito que usted Me enseñe Pero el bandolista Le dijo Bueno Olvídese de que usted Sabe tocar bandola Porque ahora yo Lo voy a enseñar Entonces cuando nosotros Nos acercamos A un maestro Vamos a A vaciar ese vaso De tanto conocimiento De tantas cosas Y vamos a humillarnos Delante del Señor Bien lo habíamos Aprendido anteriormente De lo que sucedió Con el fariseo Y el publicano Que el fariseo Cuando llegó a la iglesia Llegó de pie Y clamando Delante del Señor Decía Yo ayuno Tres veces a la semana Doy diezmo Ayuda al necesitado Y decía No soy como este publicano Que estaba un publicano Allí tirado de rodillas Dándose golpe de pecho Y diciendo Dios mío Sé propicio de mí Que soy pecador Entonces cuando usted Se acerca al Señor De qué manera se acerca Con humildad Con sencillez Con trito de corazón Esperando el perdón De parte del Señor O se acerca Al tivo Demostrándole al Señor Que usted si es un santo Que casi hace milagros Yo creo que debemos Presentarnos Delante del Señor Con toda humildad Creyendo que somos pecadores El salmista David Escribió en una oportunidad Diciendo Señor Mi pecado siempre Está delante de ti Parecía que cada vez Que se inclinaba Delante del Señor Le venía memoria Al diablo Que el Señor Lo reprenda Le traía memoria Las cosas que uno hace Porque a veces uno cree Que nadie lo vio Como decía el Pastor Juan Luque Que hay parejitas Que se van por allá Pal monte Pal campo Y resulta No mi amor Aquí nadie nos está viendo Aquí nadie nos está viendo Yo recuerdo Yo recuerdo que un hermano Un hermano contaba Y de forma sarcástica Se refería al Señor Porque él escuchó una voz Hermano Juan Él escuchó una voz Que le dijo Hermano Hermanito No lo hagas No lo hagas Y él miraba para todos lados ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Y entonces soy yo Jehová Tu Dios Ah Menos mal que es usted Usted no le va a decir a nadie ¿Verdad? Yo pensaba que era el Pastor Entonces hay gente hermano Que creen Que pueden hacer las cosas Y nadie los está viendo Hay un dicho mundano por allí Que dice que los montes Tienen oídos Las paredes tienen ojos Entonces hay que tener mucho cuidado De cómo nosotros Estamos comportando Y cómo nos presentamos Delante del Señor Hay que presentarse En humildad En sencillez Todos somos pecadores Necesitamos acercarnos Delante del Señor Reconociendo Que Él es el único Que puede perdonar Nuestros pecados No hay nada Suficientemente digno Para que nosotros Podamos presentarle Al Señor Y decirle Mira Señor Yo si hice esto Yo si hice aquello Porque la Biblia dice Que las cosas Que son dignas Para nosotros Delante del Señor Son como trapos De inmundicia Así que no nos vayamos A creer tan importante Que tenemos mucho conocimiento Lo que somos Y lo que tenemos Es gracias a Dios Vamos a presentarnos Delante del Señor Con humildad Aquí está esta gente Estos saduceos Que no creen En resurrección Y se acercan Al Señor A preguntarle Acerca de la resurrección Nosotros Leemos el pentateuco Lo que escribió Moisés Y allí Dice que no Puede casarse Una mujer Con un hombre Si ya Este Ha realizado Un matrimonio Pero si el hombre Muere Será que se puede Volver a casar Porque si usted Dice que existe La resurrección Esto lo van A tratar Los hermanos Que vienen A continuación Si se vuelve A casar Entonces En la resurrección De los muertos Entonces Con quien Se va a casar Es una pregunta Que va a quedar Allí al aire Y yo estoy seguro Que los pastores Que vienen A continuación Van a explicar Como es eso De la resurrección Cuando resucite Entonces Con quien Va a quedar Cuál va a ser Su pareja Cuál va a ser El esposo De esta persona Oiga estimado hermano Nuestra mente Es finita Nuestra mente Solamente Conoce Lo que está aquí A nuestro alrededor Pero nosotros No debemos Quedarnos Con una porción Bíblica Cuantas falsas Doctrinas Han salido Por el mundo Porque solamente Se agarran De un versículo Estos días Estábamos estudiando Que se le apareció Moisés y Elías Al Señor Y dice que después Vino una nube Y se desapareció Moisés y Elías Y quedó Jesús solo Y entonces Hay alguna doctrina Que dice Fíjese Jesús es solo No es ni Padre Ni Espíritu Santo Es solo Y sacan doctrinas Que no nosotros Somos solo Jesús Y entonces Donde dejamos El versículo Que dice en Mateo 28-19 Por tanto Y por todo el mundo Predicar el Evangelio Y bautizarlo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Quien dijo esto Jesucristo Usted es un creyente En Jesucristo Entonces Por que no hace Lo que dice Jesucristo Entonces No comience A sacar versículos De constecto No comience A sacar partes De la Biblia Para tratar De usted Formar una doctrina Aparte Creyendo Que usted Se la sabe Todo Vamos a creer Lo que dice La Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Porque el Señor Habla en toda la Escritura Escudriñar las Escrituras Porque a vosotros Os parece Que allí tenéis La vida eterna Entonces Amigo hermano No crea Que usted tiene Todo el conocimiento Del mundo Entienda Que hay uno superior A nosotros Que se llama El Señor Y tenemos Que humillarnos Delante de su presencia Él si lo sabe Todo Vamos a andar Con él Que Dios les bendiga Y Dios les guarde Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bien Continuamos Con este tema De la resurrección La pregunta De la Surre Surrección Resurrección Resurrección Quise decir Cuando se le Acercan Esta gente Al Señor Para hacerle La pregunta Esa Era una Pregunta Con un Doble Sentido No era otra Cosa Sino que Para Ver en Que forma Le agarraban Una al Señor Pero No Al Señor No lo sorprende Nadie El Señor Lo sabe Todo Antes de que Nosotros hayamos Pensado Las cosas Ya el Señor Las sabe Así que Muy difícil Que alguien Pueda sorprender Al Señor En este orden Ellos Le preguntaron Si un hombre Se casa Y muere No tiene Hijo Y viene El hermano De él Después se casa Con la mujer Le puede Levantar Descendencia Al hermano Esa era La pregunta Entonces Dice Después de eso Dice Hubo Pues El 29 Que me corresponde Hubo pues Siete hermanos Fíjese bien El hombre Tenía siete hermanos Y el primero Tomó esposa Y murió Sin hijo Murió sin hijo Y la tomó El segundo Y también Murió sin hijo Oye Tremenda la cosa Ninguno De los dos Hizo descendencia Ah bueno A continuidad Por supuesto Que esto lo van a ir Explicando Los demás pastores Que les corresponde Pero no dejo Descendencia En ninguno Y así Seguidamente Irá ocurriendo Y al final Va a haber Una conclusión Y seguramente Que usted va a decir Ok así es Porque esa es La palabra De Dios Lo que quiere decir Que una persona Si yo Muero Que por supuesto Me va a tocar Algún día En cualquier momento Ojalá que me Quede un buen tiempo Porque tengo Una esposa Muy linda Que la amo Mucho Y no me quiero Y todavía Hermano No sé Yo bachasco No quiero Este Porque oye Tremendo Manos Bango Yo Ajá Hermano Y después Bueno Me muero yo Mi esposa Es libre De casarse Después con quien Ella quiera Afortunadamente Pues los hermanos Míos están casados Pero si así Fuera Si así no fuera Quise decir Y por alguna Cosa de la vida Yo muero Y no dejé Hijo con mi esposa Si mi esposa Se casa Se enamora De mi hermano Y se Casa con mi hermano Y tiene Hijo con mi hermano Esa no es Descendencia Mía Esa es Descendencia De mi hermano Los hijos No son míos No señor Los hijos Van a ser De mi hermano Y yo voy a ser Estío De los hijos De mi hermano Eso es lo que yo voy a hacer Así que Hermanos queridos Al señor Jesucristo Cuando anduvo En persona En la tierra Todo el mundo De los fariseos Publicanos Andaban A la Espera De que el señor Jesucristo Se equivocara En una Para Arremeter Contra El señor Pero déjenme Decirle Que Jesucristo No se deja Sorprender Por nadie Bendito sea El nombre Del señor Porque la biblia Dice que Jesucristo Escudriña La mente Y disierne Los pensamientos Del corazón Del ser humano Y Jesucristo Nos conoce Por dentro Y nos conoce Por fuera Bendito sea El nombre Del señor De manera Que Si usted Que está Escuchando Que nos está Viendo Es su caso Esos casos Han ocurrido Si alguien Por alguna Circunstancia Se casó Con El hermano De su esposo O de su esposa Y no hubo Hijo En aquel Matrimonio Y ahora Si los hay Pues ya usted Sabe A quien le Pertenece Que Dios Le bendiga Y que Dios Le guarde Gloria a Dios Dios nos bendiga Continuamos En esta enseñanza La cual Es un poquito Que hay que Tener Como se dice Bases Para mirar esto De acuerdo A lo que dijo El pastor Núñez Bueno Es una cosa Seria Ahora a mi Me corresponde El versículo 31 Y 32 Dice De la manera Siguiente La tomó El tercero Y así Todos los Siete Y murieron Sin dejar Descendencia Finalmente Murió También La mujer Se acabó La cosa Vemos aquí Mis amados Hermanos Que esta Pregunta Pareciera Que fuera Acomodada De los De los Saduceos Pero no Nosotros Vemos Que hay Ordenanzas Nosotros Vemos Que hay Ordenanza Porque En la Biblia Nosotros Encontramos A un Hijo De Judá Que Tuvo Unos Hijo Pero Se murió Uno Y entonces Quedó Uno Llamado Onan Y este Hombre Tuvo Gran Problema Porque Para tener Descendencia Que no fuera De él Hermanos Se hizo Egoísta Cuando hay Ordenanza De parte De Dios Tenemos Que obedecer A lo que Dios Nos dice ¿Por qué? Porque A veces Dios Quiere que Nosotros Hagamos Una cosa Que está Fuera De nuestro Alcance Y está Fuera De ser Y después De llamar Pero hay Que hacerla Porque ordenó Dios Y Onan No me corresponde Pero para Adelantar Hermano Onan Cuando se Llegaba A la Esposa Del hermano Dice Que vertía En tierra Para no Tener Descendencia Y sucede Que Dios Lo mató Por no Obedecer Lo que Dios Le mandó Que hiciera Ahora Escuchen Es bueno Obedecer A Dios Si Un profeta Dijo Sea bueno O sea Malo A la voz De nuestro Dios Obedeceremos Para que Obedeciendo A la voz De Dios Nos vaya Bien Hermano No hay Que hacer Egoísta A veces Nosotros No queremos Hacer una Cosa Que Dios Nos dice Que nos Haga Y pensamos Que nosotros Tenemos Mejor Pensamiento Que el de Dios Estamos Cerrados Hermano A Dios Hay que Obedecerle Hay que Obedecerle Lo que nos Manda En su Palabra Porque aquí Hermano Esta Está bien Compuesto Oye Siete Hermanos Siete Hermanos Y la mujer Lo fue Tomando Uno por Uno Hasta que Murieron Todos Y entonces La pregunta Esta se la va Al otro Pastor Que va A continuación Pero es Necesario Que usted Obedezca A Dios Y estoy Hablando De la línea De la familia De Dios Que a lo que Dios manda Nosotros Tenemos que Obedecer No hay que Ser Desobediente Porque a los Desobedientes Los agarra El tridente Hermano Dios nos bendiga Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien Vamos ahora A la conclusión De estos Matutinos La conclusión De hoy Se encuentra En Éxodo Capítulo 9 Versículo 29 Y versículo 30 Ya nuestro Hermano Juan Rafael Lúquez Director Nacional De la obra Evangélica Luz del Mundo De acá De Venezuela Está preparado Para darnos La conclusión El día De hoy La lectura La tendrá Nuestro hermano Evangelista Internacional Lester Noriega Adelante Y respondió Y respondió Moisés Nombre de Jesús Amén 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 Gloria al Señor Que Dios nos bendiga Que buena Que buena es la palabra Del Señor Ya estamos listos Con la Biblia Abierta En el libro De Éxodo Capítulo 9 Capítulo 9 De Éxodo Aquí continuamos Hablando acerca De las plagas Dejamos A Don Faraón Ayer Con la Plaga Con la plaga De granizo La plaga De granizo Que le caían Las pelotas De granizo Hermanos Queridos Los desobedientes Se murieron Se murieron En el desierto Por no haber Obedecido A Dios Los que obedecieron Se escondieron Los que creyeron A la palabra Faraón Él llegó Y viendo Una de las cosas De los ejemplos Más palpables De que Dios Era el que estaba Metido en ese asunto Fue lo que sucedió Que mientras que Los egipcios Que estaban Se murieron Fueron heridos Por el Señor En cambio Que el pueblo De Israel Nuestros hermanos judíos Nuestros hermanos mayores Estaban En Gosén Que Egipto También A ellos No les pasó Nada en absoluto Solamente con eso De observar Este faraón De observar Lo que estaba sucediendo Era para que Bueno Se arrepintiera Se arrepintiera De verdad Verdad Que metiera la cabeza En la poceta Si era posible Y arrepentirse Pero no El hombre El hombre Claro Asustado Como estaba No sabía Que hacer Tronando Cuando tronaba Un poco De piedra Para Agarre piedra Pues viejo Hermanos queridos Y el se asustó Bastante Se asustó Bastante Y entonces Le dice Amor Dice Bueno Este Está bien Yo me arrepiento Yo pido perdón Yo sé que Dios Es grande Que no sé qué Que no sé qué más Arrepentido De mentira De mentira Hay personas Que se arrepienten Cuando Están enfermos Cuando caen En un hospital En una clínica Están bosqueando Ahí se recuerdan De todos los pecados Cometidos Se arrepienten Pero luego Cuando Se mejoran Se ponen bien Entonces Empiezan a decir No Que No me tocaba Mi tiempo No era mi tiempo De morirme Maluco Yo conozco Un joven Que le dieron Un tiro Y estuvo En el hospital De muerte De muerte Le habían perforado Un pulmón Bueno Una cantidad De cosas Y él ahí Estaba arrepentidito Luego Después Cuando se acomodó Digo No Si yo Sigo el evangelio Y la gente Van a decir Que es porque Estaba muriendo Entonces No Yo mejor Me quedo así Pero chico Pero arregla Tu vida Con Dios Sigue al Señor No, no, no Es que la gente Van a ver Como si yo Fuera Un aprovechador Es como Es el diablo Que el Señor Lo reprenda Bueno Este faraón Él aparentemente Estaba arrepentido Estaba arrepentido Así como Los borrachitos Los borrachitos Cada vez que se echan Una pea Una de las buenas De ellos Entonces se arrepienten No tomo más Aguardiente Es la última vez Y le dicen A la mamá Le dicen A sus hijos Ay hijo Yo nunca más Tomo Nunca más Pero es mientras Que le pasa La que carga Después al odio Está igualito Así Hacía este caballero Se arrepentía De mentira Cuando estaba En la mala Entonces Él pedía Oren por mí Y ahora Si estoy arrepentido Ah Pero aquí Dice la Biblia El verso 29 Dice Y le respondió Moisés Tan pronto Salga yo De la ciudad Extenderé Mis manos A Jehová Y los Y los truenos Cesarán Y no habrá Más granizo Para que sepas Que de Jehová Es la tierra Moisés Pues humilde Como un hombre humilde En vez de echarle Una maldición Ese loco Pero esa no es La orden de Dios Dios lo que pasa Es que estaba enseñando A este caballero A respetar Para que doblegarse Para su orgullo Entonces Moisés Le dice No Inmediatamente Yo al retirarme Yo voy a levantar Mis manos A Dios Para que Este granizo Se vaya Esos truenos Desaparezcan Entonces Le dice En el versículo 30 Dice Pero yo sé Fíjese Yo sé Que ni tú Ni tú Siervos Temeréis Todavía La presencia De Jehová Dios Porque ya Le se lo había Hecho varias veces Desde el momento De la sangre Aparentemente Sí, sí, sí Está tranquilo Después le vino La plaga De las ranas Igual Le llegó La plaga Después de las ranas Vino los piojos Después de los piojos Vinieron las moscas Después de las moscas Vino las úlceras Y pum Le llega el granizo Ya Moisés Sabía cuál era el cuento Que le iba a echar Sí, estoy arrepentidito Algunas personas Que hacen lo malo Y se arrepienten Se arrepienten En la cárcel No, ahora sí es verdad Y los hermanos Le llevan Biblia Hermano Para que leas Cuando salgas Vas a predicar ¿Qué hacen? Cuando salen De la cárcel Entonces hay Un caño ahí De agua Como una quebrada No sé qué es lo que es Salir de la cárcel ¿Qué hacen? Han conseguido La Biblia Ahí Han conseguido La Biblia Tiradas Ahí afuera ¿Por qué? Estaban arrepentidos Mientras que Salían de la cárcel Entonces botan La Biblia Ahí en el sanjón Ese Para seguir Haciendo lo malo Pues todo Todo tiene su tiempo Se ha escapado Pero No cante Mucha victoria Un hermano Que visitaba Mucho la cárcel Y él dijo Hermano Yo tan alegre Yo le llevaba Biblia Esto El otro Pero un día Me dijeron No Ya salió Fulano Está Ay que alegría Cuando de repente Le llegó Una persona Le dijo Hermano Miren Me consiguió Una Biblia Ahí en La quebrada Tenía el nombre De la persona Lo había tirado Ahí cuando salió Faraón Se arrepentía De mentira Cuando estaba Bien comprometido Se arrepentía Pero Moisés sabía No Estos son unos Estos son unos bandidos Estos no van a reconocer Con todo esto No van a reconocer La presencia De Jehová Dios Que ha hecho Todo esto Nosotros Aunque esa gente De verdad A veces Que no se arrepienten De verdad Pero igual Nosotros Les predicamos Y los entregamos Al Señor Hay veces Que algunos Se ponen remolones Les ponemos La mano En la cabeza O póngase La mano En el corazón Y le hacemos La oración Quiera o no Quiera Se la hacemos Igual Igualito ¿Por qué? Porque es nuestro Deber En caminarlos Al reino De los cielos Entonces ¿Por qué Moisés Le aguantaba Tanto A este Faraón? Porque Dios Le había dado Un mandato Y le dijo No te preocupes Que yo le voy a Demostrar A Faraón Con mis señales Con mis prodigios Le voy a enseñar A respetar A respetar Que sepa Que hay Un Dios Grande y poderoso Y se lo demostró Y ahora es que lleva Porque después Vienen otra Plaga Así que todavía No ha pasado El proceso Llegará el tiempo Que si verdad Que tiene que arrepentirse Pero mire Ese lleva Más palo Que una gata Ladrona ¿Por qué? Por rebelde Por endurecer Su corazón Que Dios nos ayude Para tener El corazón Suavecito Que usted Amigo Donde se encuentre Ponga el corazón Suavecito No como el de Faraón Lo ponga Suavecito Y Acepte De verdad Que Jesucristo Le ama Que Jesucristo Quiere salvarlo Que al Señor No le gusta La rebeldía La desobediencia El Señor Quiere que nosotros Seamos obedientes Que Dios me los bendiga Y que Dios me los guarde Amén Gloria a Dios 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 Que Dios nos bendiga Continuamos en Éxodo 9 28 Orada Jehová Para que cesen Los truenos De Dios Y el granizo Y yo os dejaré ir Y no os detendréis Más Gloria a Dios Bendito sea el Señor Pues vemos acá Gloria a Dios Que dijo aquí Faraón Orada Jehová ¿Por qué? Porque este Señor Faraón Él sabía Él reconocía El poderío Y el señorío De Jehová De los ejércitos Gloria a Dios Cuántas personas Hermanos Se acercan Escuchan el matutino Escuchan la vigilia Se acercan Tal vez ahí a la campaña Y dicen No, yo sé que Si los hermanos oran Yo voy a recibir Mi milagro Yo voy a recibir Mi sanidad Y la recibe Usted que está allí en la cárcel Usted recibe el milagro Usted que está allí en el hospital Usted recibe el milagro Usted si está cerca O está lejos El Señor llega hasta allá Y le hace su milagro Bendito sea la gloria de Dios Alabado sea Dios Pero no consiste solamente en eso ¿Verdad? Sino en ser agradecido con Dios Bendito sea Dice la palabra de Dios Allí en Hechos 4.31 Gloria a Dios Que bueno Vemos acá también Gloria a Dios Bueno ahí dice ¿Verdad? Que cuando ellos hubieran orado En ese lugar Dice que ese lugar tembló Por la presencia de Dios Aquí vemos que cuando Moisés Pues oró Allí se detuvieron Pues allí Esos truenos Y el granizo Gloria a Dios Vemos al poderío de Dios Vemos allí en la gira venezolana Confirmando los creyentes Del 2014 Gloria a Dios Que el siervo del Señor Oró allí en Cabima Gloria a Dios Porque no había lluvias Ni nada Y se estaban muriendo los animales Allí en la finca El Señor respondió La oración Bendito sea Dios El Señor de una vez No espero mucho Con truenos Con poder de Dios Con la presencia del Señor Todopoderoso Eso lo hace el poder de Dios Y vemos que en la gira del 2015 Bendito sea el Señor Con la escasez Todo el proceso que ha pasado Venezuela ¿Por qué? Porque han endurecido el corazón Pero en su palabra dice Que si mi pueblo se humillare Lloraren a Dios Él abrirá la ventana de los cielos Y sanará la tierra Bendito sea la gloria de Dios En el nombre del Señor Jesucristo Entonces la palabra es para usted Amiga Amigo No siga ignorando La presencia de Dios Llega al camino de Dios Esta es la hora Este es el momento Bendito sea la gloria de Dios De servirle hacia Dios vivo De servir No solamente buscar a Dios Este gloria de Dios Este esperando Allí es por conveniencia El milagro No Señor Sino servirle a Dios Con todo el corazón Con toda la fuerza Porque en ninguno a otro Hay salvación Sino solamente En Jehová de los ejércitos El Todopoderoso Que Dios les bendiga Y que Dios les guarde Amén Amigo 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Dios me corresponde Agradecer todos al Señor Que dice el Señor En su palabra Que venga a Él Y Él Buscará A usted Todo lo que Lo que le Va a faltar En su familia No le faltará nada Porque el Señor Si lo tenemos En nuestros corazones Al Señor No nos faltará nada Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Y que Dios me lo guarde Amén Sigue Gloria a Dios 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 Una esperanza Y que Dios me lo bendiga Y que Dios me lo bendiga Basta Basta de tenerme Especioteada Es el momento De levantar las oraciones Es el momento De levantar nuestras manos Declararnos en victoria Aunque el enemigo Diga lo contrario El Señor nos dice Que todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Porque nos dará La victoria Amigo Tú que te encuentras En tu habitación Que quizás quieres morirte Que quizás quieres hacer Algo en tu vida Que dirá Ya no tengo solución En mi hogar Ya no tengo solución En mi vida Déjame decirte Que hay una solución Para tu vida Porque el Señor Ha venido a darte Palabra de salvación El Señor quiere salvar tu vida El Señor quiere sacarte De los más mil Para ponerte en los altos El Señor te quiere ver En este lugar Predicando su palabra Predicando el evangelio De salvación Porque todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Yo fui del mundo Ahora le pertenezco a Cristo Ahora Dios verdadero Quiere que tú le pertenezca En este lugar Porque somos como Plata fundamentada Que tenemos que echarle A la oración Tenemos que vigilar Tenemos que congregarnos Buscar de su presencia Buscar cada día Del Rey de Reyes Señores, señores Porque todo lo podemos En Cristo que nos fortalece Quizás está destruido Quizás piensa Que ya no hay solución Ya no quiere ir a la iglesia Ya no quiere congregarte Déjame decirte Levanta tus manos Levanta tus manos En victoria Y di todo lo puedo En Cristo que nos fortalece Porque Dios te dará Tu victoria Amén Y amén Gloria a Dios Éxodo 9.33 Y salido Moisés De la presencia De Faraón Fuera de la ciudad Extendió sus manos A Jehová Y cesaron los truenos Y el granizo Y la lluvia No cayó No cayó más Sobre la tierra Gloria a Dios Acá dice ¿Verdad? Que cesó la lluvia El granizo Los truenos Los cubitos de hielo ¿Verdad? Todo eso cesó Pero ¿Por qué cesó? La pregunta es Hermano Cesó Porque había un hombre Que intercedía por Faraón Por eso Por eso fue Que cesó Y hoy en día Que Faraón Iba a seguir Así como decía Hermano Veían a Faraón Quizás arrepentido Pero no convertido Eso sucede Con muchas personas Hoy en día Que están en una iglesia Arrepentido Pero no se han convertido A Dios ¿Verdad? Entonces acá dice Hermano Que todo fue quitado Todo fue quitado Y la pregunta es ¿Cómo está tu corazón Hoy Por ese hombre Que todos los días De madrugada De noche E intercede por ti E intercede por tu familia Intercede para que tú regreses Al templo ¿Cómo está tu corazón Por ese hombre Esa mujer de Dios Que todos los días Está como un Moisés Clamando ante Jehová Para que Jehová Extienda su mano Y quizás tú Hoy día Le estás dando La espalda A ese hombre Quizás hoy día Estás haciendo cosas Que a Dios No le agrada Mira todo lo que vino Con Faraón Faraón No se arrepintió Faraón Solamente No obligaba Ante la presencia De estos hombres Pero cada día Endurecía más Su corazón Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Amén Gloria a Dios 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 Se acabó Dios es bueno Nos ha hablado En este día Amigo Amiga De verdad De verdad Deseamos que usted Ponga suavecito Su corazón En este día Porque mañana No sabemos Cómo estar el corazón Porque está tieso Entonces mejor aprovechar El día de hoy Por eso nosotros Todos nos vamos A arrepentir Nosotros no queremos Terminar como Terminó El Faraón Nosotros no queremos Terminar así Como terminó Él Con tremenda Desgracia Encima Por haber Desobedecido La palabra Nosotros nos ponemos Suavecito Y le pedimos Perdón Al Señor Que nos ayude Que nos enseñe A obedecer Su palabra Así que si usted Todavía no ha dado El paso Ese paso Tan importante Como lo es Recibir a Jesucristo Como su salvador Personal Yo le recomiendo Que lo haga Hoy No lo deje Para mañana Es hoy Que tiene que hacerlo Así que le voy a pedir En el nombre del Señor Que usted se ubique Su mano derecha En su corazón Va a inclinar su cabeza Cierra sus ojos Si va manejando Por favor No cierre los ojos Vamos a orar Al Padre Diga conmigo Padre nuestro Que estás en los cielos En este día Te doy gracias Porque tú eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Tu palabra dice Que de tal manera Amaste al mundo Que diste a tu hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Señor Dios En este día Hemos oído tu palabra Creemos Que somos pecadores Que hemos hecho lo malo Nos vemos Nos hemos portado Traidores Traidores Hemos vivido alejados De tu presencia Pero en este día Dios mío Gracias Por enviar a tu hijo Jesucristo A morir A morir Por mí Señor Jesús Te pido perdón Perdóname Señor Límpiame con tu sangre E inscribe mi nombre En el libro de la vida Señor Jesús Gracias por tu amor Tan grande Tan grande Que diste tu vida Derramaste tu sangre Por todos los pecadores Señor Gracias No tenemos Con que pagarte Solamente rendimos Nuestras vidas A tu presencia Para que tú las utilices Como canal Como canal De bendición De bendición Para salvación De multitudes Señor Gracias Señor Gracias En este día Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento De todas mis maldades Te pido perdón Quiero vivir libre De maldad Del pecado Y servirte a ti Solamente Dame las fuerzas Para resistir Al pecado La maldad Y al diablo Dame la fuerza Para seguir adelante No quiero descarriarme Quiero ser fiel Hasta la muerte Salva a mi familia Señor Salva a mi familia A mis vecinos Gracias Señor Gracias Señor Desde ahora en adelante Desde ahora en adelante Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Y tú eres mi padre Gracias Señor Gracias Señor Amén Y amén Y amén